Pues vio a bien el señor Adolfo Sierra Medina que formáramos este colegio de enfermería de Ciudad Victoria a nivel estado, en el cual la presidenta es la licenciada Luz del Carmen Sierra Medina y también está la licenciada Alma Rosa, que es la secretaria de la FEDSE, también pertenece a nuestro sindicato. Este colegio se ha estado formando en estos tres últimos años, porque nos piden ciertos requisitos para formar el colegio. Pero ya estamos listos y estamos haciendo la invitación para que todo personal de enfermería, sea de contrato, sea sindicalizado, de cualquier otro hospital que quiera pertenecer a este colegio, pues es bienvenido, con nosotros vamos a tener nosotros aquí en el hospital, aquí por medio del sindicato, vamos a tener las solicitudes para quien quiera información, nos puede visitar o llamar por teléfono. Mi teléfono es el 867-160-4483 y me pueden pedir información, ya sea darles una visitadita a su hospital, si pertenecen a otro colegio y quieren pertenecer, son bienvenidos. Gracias.